El exrepresentante a la Cámara y exconsejal de Cartagena, William García Tirado, inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cartagena en la sede de la Registraduría en Manga. Este evento contó con la presencia de la senadora Daira Galvis, del Partido Cambio Radical, el exaspirante a la Alcaldía, Johnny Romero, del odontólogo y aspirante al Consejo, Jaime Machado, su esposa e hijos. García firmó el formulario que lo acredita como candidato. El aspirante indicó que entre sus principales propuestas en el plan de gobierno que propone está el brindar un servicio de agua gratuita a los más necesitados. Asimismo crear una universidad distrital a la que tengan acceso todos los jóvenes que salgan de instituciones públicas. Acabamos de formalizar la inscripción. Hoy somos candidatos a la Alcaldía de Cartagena formal por el movimiento Únete Todo por Cartagena. Es un movimiento significativo ciudadano. Principalmente dentro de los proyectos fundamentales tenemos agua gratis. La implementación del mínimo vital. Universidad pública gratis. Eso quiere decir que vamos a crear la universidad distrital que va a dar sus clases en todos los colegios públicos del distrito. Seguridad, lo que requiere Cartagena. Empleo y lógicamente todo lo que tiene que ver con infraestructura que requiere Cartagena en los macro proyectos que han venido siendo aplazados día tras día. Al igual que los temas sociales como primera infancia, tercera edad, deporte, cultura, recreación y el resto de temas que están contemplados en nuestro programa de gobierno y que lo hemos venido planteando en todas nuestras intervenciones y que de aquí para adelante viene precisamente un proceso de socialización a toda la ciudad. Por otra parte, la senadora Daira Galvin manifestó su total apoyo al candidato a la Alcaldía, William García. Nuestro movimiento está apoyando a William García, salvo que el mismo William llegue a unos acuerdos con alguien, etcétera, pero estamos con los brazos abiertos para recibir todos aquellos que quieran plegarse y apoyar y avalar a William García. Cerca de 1.500 personas acudieron al acto de inscripción del candidato, quien antes había solicitado a sus seguidores que no generaran caos vehicular en el sector. Cerca de 1.500 personas acudieron al acto de inscripción del candidato, que no generaran caos vehicular en el sector.